Hola mis maníacos, bienvenidos a un nuevo video Después de dos meses de inactividad regresamos con Creative Destruction Battle Royale La copia más exacta del Fortnite hasta el momento Pues ya como están viendo aquí en el fondo Pues tenemos construcción, tenemos armamento, todo Traemos nuestro propio destructor para destruir materiales y recopilar mucho material El juego anteriormente se llamaba Forcraft por el derecho de autor Fue cambiado el nombre a Creative Destruction Fue lanzado principalmente para la plataforma de Android Hace unos días o hace dos semanas, no me lo recuerdo muy bien Fue lanzado para la plataforma de PC O sea que esto va The Royale, pues la verdad está muy bueno Tiene sus pros y su contra como otro juego Pero a continuación les dejaré una partida y opinión ustedes mismos La partida estuvo un poco buena Aunque no llegamos al primer lugar, pero la intentamos Así que les dejo, chao, chao Sí, déjame, no, no, no quiero contigo ¿Dónde estamos, Yoko? Pues déjame, déjame un poco Sí, sí, vamos para... Ahí, digo que ahí es bueno porque hay cuatro edificios y podemos chetarnos rápido Vamos Ahora vamos por... Vamos a hacer la torre grande para estar desde ahí, ya Los dos Ya La reforzamos bien, pero tenemos que sacar un buen Y vamos Viene otro más abajo de nosotros Así que a coger armas rápido No, me encuentro como un arco O sea, de ahí llegué a la cabeza Hay No No se mata No 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 Es que no No Eh, tu computador es Windows 10 o Windows 8 Siempre ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Este... Mendrás un poco para acá que nos pueden bajar a los dos y después ¿cómo llegas? Yo estoy acá en el edificio donde caí, o sea tú estás en el otro edificio de enfrente ¿Tienes armas? ¿Tienes armas? Si, tengo una acá y una... y una FAMAS Yo tengo una SCAR y una otra, ¿cómo es que se llama la otra? Una XM8 Es un sniper, ¿no es cierto? Si la SCAR y la otra es la que es como FAMOS TIRADORES Oye, ¿te gusta a la SCAR? ¿Te gusta a la SCAR? Sí Ah, ¿por qué voy a decir si te encuentras una que se me puede dirigir a esa? Tranquilo A mí también me gusta, más me gusta la del BP Tranquilo que aquí encontramos, no te preocupes Hay un lanzallame si quieres Vamos a centrarnos a la sala Dejemos que salga, pongo Espérate Chéémonos un poco más, a ver qué hacemos Vamos a materiales Vamos a materiales Vamos a materiales Mejor vemos hasta nivel 5 aquí Eh, de una vez Así sea nivel 2, 3 Sí, sí, para que esto no están cogiendo 2, 3 Hasta el 4 o mejor hasta el 4 Sí, pero que... bueno, nivel 5 es más demorado Porque son 1.600 1.800 Ahora estamos jugando No me voy a dar cuenta 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 Vals, ahí hay uno, ahí hay uno Vals, ahí hay uno, ahí hay uno Ya no cabello, yo lo mato Miremos que no está el otro cerca Oh mira, tengo el destructor que se compra con diamantes ¿Dónde? El destructor del absorber que salió en la actualización de ayer Ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Lo tienes? ¿Tienes llamando? No, me lo encontré el que mataste ahorita No, me lo encontré el que mataste ahorita ¿Sí? Sí Ya ni la consigo Ya tengo nivel 4 yo ¿Tan rápido? Acá viene el amigo, poní el amigo Voy, voy, voy Yo no me dejo, yo no me dejo, yo no me dejo, yo no me dejo Y se le hizo Necesito balas de la AKM No, 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 no tengo De la AK-47 la de la que es muy buena con la que golpea a los oponentes la usada la coque propeller o cual y eso lo conoce con la colmena la bomba de aire y la sanitrógeno la coque propeller como es que la que es de coca cola como una bazooka es como una bazooka de la ciudad todo esto es lo único malo entonces cuando hacemos la zona la colmena la bomba de aire la zona la zona el ámbito de la bomba de aire la zona no no que se viene este mano Si puedes contra el No se Estoy recargando Ahí está el amigo Ahí está el amigo Uy, hay otro No hay otro Atrás, atrás, atrás No hay otro Pero ahí está Cosa el sniper, coge el sniper Uy Ahí ya no lo hace salvar Para dónde, para dónde No veo Ya lo vi, ya lo vi Ay, maldita esa rara Que recarga esto Muerto, 36 Oh Teníamos que tener cuidado Porque se presentía Que íbamos a perder ahí Pero vamos a darle al otro